Música Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reinen sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, 11 de enero, la iglesia nos presenta como modelo de santidad a Santo Tomás de Core. Fue un fiel discípulo de San Francisco de Asís. Nació en Italia el 4 de junio de 1655. Tuvo una infancia marcada por la pérdida prematura de su madre y de su padre, quedando solo a los 14 años. Trabajó como pastor. Casada su hermana menor, pudo seguir la inspiración que desde hacía algún tiempo guardaba en el silencio del corazón. Pertenecer completamente a Dios en la vida religiosa franciscana. Ordenado sacerdote en 1683, por su ejemplaridad de vida y su madurez humana y espiritual, fue nombrado inmediatamente vice maestro de novicios en el convento de la Santísima Trinidad. Su vida se puede resumir en oración, evangelización y caridad exquisita, movido por el deseo de llegar a la perfección del amor. El aspecto más evidente de su vida espiritual fue sin duda la centralidad de la Eucaristía, testimoniada en la celebración eucarística intensa y en la oración silenciosa de adoración. Tomás no olvidó el bien de sus hermanos y el corazón de la vocación franciscana que es apostólica. Recorrió comarcas y ciudades anunciando incansablemente el evangelio, administrando los sacramentos y realizando milagros, signos de la presencia y cercanía del santo con Dios. Murió el 11 de enero del 1729 y fue canonizado por el Papa Juan Pablo II en 1999. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor que nos afiance hacia una vida iluminada por la austeridad y entregada a su iglesia. Que seamos fieles testigos de él como lo hizo santo Tomás de Cora. Y recuerda que tú también puedes ser santo. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.